¡Suscríbete al canal! ¡Agárrala porque se nos pela! ¡Agárrala que ya! Esta también se va pegada por eso. ¿Otra vez me la repiten por favor? ¿Lo vuelve? ¡Producción! ¡Producción! ¡Producción es la primera vez que llame! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahorita le explotan los... ¡Bravo! 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 ¡Con lluvia en todo! ¡Lluvia dorada! ¡Eso chingona! ¡Fueblo! ¡Fueblo! ¡Fueblo, maripos! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Chópale, chópale, chópale, chópale! ¡Chópale, chópale! ¡Échale! ¡En el cabello, en el cabello! ¡Dale, dale, dale! ¡En el cabello, en el cabello! ¡Vamos, vamos! ¡Avienten las listas! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!